Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día me fui a dar un paseo y aunque hacía un poco de frío, me comí un helado. Y digo yo, ¿y si hago helados fritos con marcas comerciales? Bienvenidos con Jimmy, especialista en helados fritos. Tenemos Calipos, Magnum, Maxibon, Hagen-Dazs, Oreo. ¡Empezamos! Necesitamos huevos, pan rallado, masa ultra fina, harina, maicena y aceite. Primero, preparamos el rebozado para rebozar. Echamos la harina, la maicena, los huevos y el aceite. Lo mezclo todo bien. Tengo listo el líquido y el pan rallado. Aquí tengo las masas cortadas. Primero, Calipos frito, por la seguridad. Porque el agua y el aceite no se llevan bien. Lo partimos por la mitad. Lo enrollamos. Lo metemos en la mezcla. Se me deshace todo. Cambio de estrategia. Voy a cambiar la masa por la del rollito de primavera. Y la mezcla, voy a hacerla más líquida. Con lo que me gusta la fresa, cambiamos al limón. La mojamos con agua. Lo partimos por la mitad. Lo enrollamos. Lo metemos en la mezcla. Al pan rallado. Y a freír. No más de 15 segundos. Aquí tengo mi Calipo frito. A probar. El Calipo es mi helado preferido. Pero frito, vamos a ver qué tal. Me sabe muchísimo al Calipo porque el Calipo de lima limón es bastante ácido. Pero realmente es como un churro relleno de Calipo. Ahora que estoy cogiendo como más masa, está más bueno. No es exactamente un churro, es como un crepe. Crujiente, sabor lima limón. No está mal, pero prefiero Calipo sin freír. Es muy curioso. A medida que como, me gusta más. Siguiente. Magnum frito. Metemos la masa en el agua. Lo enrollamos. Lo metemos en la mezcla. Al pan rallado. Y a freír. No más de 15 segundos. Aquí tengo mi Magnum frito. A probar. Madre mía, qué pinta. Este está espectacular. El chocolate, la vainilla, la almendra, el crujiente, la masa. Todo casa bien. La masa de arroz y el frito le pegan súper bien al Magnum. Es el sabor del Magnum, pero como una explosión. Todo mezclado y con un toque especial. Por el crujiente y la masa. Más calorías, pero más sabor. El Magnum con el frito me encanta. Para poder probar más helados, lo voy a guardar para esta noche. Siguiente. Maxibon frito. Metemos la masa en el agua. Lo enrollamos. Lo metemos en la mezcla. Al pan rallado. Y a freír. No más de 15 segundos. Aquí tengo mi Maxibon frito. ¡A probar! Buah, qué pinta. Esto es increíble. Oh, qué bueno está. No sé si será por la galleta, el crujiente o la mezcla de todo, pero tiene un sabor increíble. Estoy como un niño con la merienda. Es que el crujiente con la masa le queda bien a cualquier helado. De los que llevo probados por lo menos hasta ahora. Le dan un toque diferente y potencian el sabor. Este, increíble. Aparte, es que con este pasa una cosa, es que se disfruta comiéndolo. Es que como mastica, se te viene todo. Se te viene la nata de chocolate, se te viene el crujiente, se te viene todo. No, no quiero más. Es que está tan bueno. 10.000 calorías por minuto, pero está muy bueno. Al estar enrollado en la masa y con el crujiente, cuando masticas, rompes esa estructura. Y te viene todo el sabor de golpe en la boca mezclado, porque está un poco derretido por dentro. Y está muy bueno. Esa combinación es increíble. Me lo voy a guardar para esta noche. Siguiente. Hagen Daz frito. Metemos la masa en el agua. Lo enrollamos, lo metemos en la mezcla, al pan rallado y a freír. No más de 15 segundos. Aquí tengo mi Hagen Daz frito. A probar. No sé qué puedo decir ya que no haya dicho antes, porque yo creo que esto es ya más cuestión de gustos. Buenísimo. Es un chocolate diferente, una vainilla diferente, pero lo que le da un toque diferente, en general, a cada helado que voy probando, es el crujiente y la masa. Es que están muy buenos todos. Todos más calorías, más sabor. Lo que no tengo claro es si voy a cenar esta noche. Siguiente y último, Oreo frito. Metemos la masa en el agua. ¡Mmm! ¡Qué pequeñitos! Lo enrollamos. Voy a hacer un cambio. Son demasiados. Vamos a poner dos solamente. Lo metemos en la mezcla, al pan rallado y a freír. No más de 15 segundos. Aquí tengo mi Oreo frito. A probar. Todos diferentes, pero todos increíbles. Yo no sé este en concreto, pero le pasa una cosa bastante diferente a los demás. La masa es como que forma parte de la galleta. Es como que está integrado, como si tú comieras una galleta y es así. El relleno, concretamente de esta, la nata, le da un sabor muy especial. Quizás de todos los helados que he probado, están todos muy buenos, pero este es el que mejor compenetrado está. Y mira que los otros son buenos, están muy buenos, pero este, un paso por encima. Están buenísimos. Hoy he descubierto el mejor postre y la mejor masa para el mejor postre. Estoy empezando a pensar que no es que los helados estén buenos, es que yo tengo buena mano. Ahora en serio, los helados fritos están muy buenos. Prueba a hacerlo en casa, para compartir y sorprender a tu familia y amigos. Pero tener cuidado, que el helado frito no explota. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo. Deja tus comentarios aquí abajo. Y amigos y amigas, bye bye.